Voy llegando aquí el cenote de Chenha, pues ya saben como ha estado muy mugroso, muy lleno de basura, todo esto está crecido, pero vengo a ponerle solución porque quiero enseñarles las cuevas, no está tan sucio como la última vez que vine, ya se ha de haber asentado toda la basura. Miren, compré esta red que es para limpiar piscinas y como no tenían el mango, pues compré tubo PVC, le hice aquí un agujerito y compré este acople porque mide 2 o 3 metros, no, 3 metros mide, entonces ya con este acople vamos a poder este, pues ahora sí que alargarlo. Y esto, pues espero yo que sea relativamente fácil, vamos a estar sacando todo esto, miren, ahí poquito a poco. Lo que más me interesa sacar es lo que está al centro, todos los uniceles, las botellas de plástico, todo lo que está en la parte digamos pequeña del cenote. Esto ya vi que no es algo así tan nocivo. Vean, eso, esa basura que está ahí. Vamos a limpiar todo el contorno. Espero que no se me vaya a despegar, porque como les digo no es el mango obviamente original, sino que es, es este, miren aquí hay abejas, chingados, mierda, mierda, no debí haberme acercado aquí. Hay un montón de abejas, amigas y amigos, un montón de abejas. Ahorita la vi cerca con las abejas, es la neta, dije chingale, a ver si no me empiezan a molestar. Ya saben que esas las molestas tantitito, te empiezan a perseguir, te empiezan ahí a fastidiar y pues es una bronca. Ahí hay unas basuras de esas feas, esta es la que no quiero. Ahora sí saqué mucha basura. Mierda, justo a tiempo. Se zafó de acá. Vamos a aprovechar esta basura para ponerlo aquí. Creo que hasta un pañal estoy viendo ahí. Che, gente marrana, en serio. No puedo creer. Traen a sus engendros, traen hasta pañales para cambiarlos, pero no traen una maldita bolsa para recoger su puerquero. Ahí está. Aquí abajo, es donde está. Esa basura es igual, de la misma familia marrana, que este, que traía un bebé. Miren, es una bolsa como de toallas. Es una bolsa como de toallitas para bebé. Pinche gente, puerca. Puerca, hijos de la chingada. En serio, que tanto coraje me da. Que sean así. Que les cuesta, traer una bolsita. Echarlo en sus mochilas. De regreso a la pañalera. No. Peor que animales. Y miren, llegó gente aquí. Como a ver, o no sé qué pedo. Pero hay gente ahí. Veo una camioneta ahí con las luces prendidas. Miren, aquí sale más unicel. Y acá hay algo flotando. Se ve plástico, algo así ha de ser. Y otra vez estamos donde están las abejas. A ver, los del carro. Que nomás vienen a ver. Se van a meter cuando ya esté limpio. ¿Qué pedo? Los de la camioneta que están aquí. No. Ni sueñen que alguien va a venir a ayudar o algo. O sea, si vienen nomás va a ser a ver. No, pues es que no todos traemos red. No, papá. Pero hay basura alrededor. Hay basura. Alrededor. No traigo bolsa. Yo traigo bolsa. Pero no, eh. La gente, como dicen, está solo para cuando les conviene. Cuando, ah, todo gratis, todo fácil, no hay pedo. Cuando cuesta trabajo, nadie se acerca. Nadie ayuda, nadie existe. Vamos a ver si por aquí hay algo. Sí. Sucio también. Ok. No sé si se alcance a ver. Pero ahorita van a ver. Ahorita van a ver qué show. Del otro lado. Lo único que me da repeluz. Es que hay avispas. Vamos a ver de este lado. Ay no, qué asco. Miren. Aquí mucha basura. Muchas bolsa. Taparroscas. Vasos. Toda la mugre se viene para acá. Vamos a llevármela. Y el nido de avispas está ahí enfrente de mí. Espero tener la cámara bien apuntada. Botellas de cerveza. Allá derecho. Vasos de cerveza. Unicel. Todo. Todo lo que a los puercos se les ocurre tirar. Ahí. Ya capturé toda esa basura. Ahí está. Se abrió, se abrió. No, no. Se me sale la botella. Se me sale la basura. Auxilio. Oh my God. Oh my God. No, se me sale la pinche basura. Se me cae el palo al agua. Dificultades técnicas. Ahí está. Ahora la pinche botella. ¿Cómo de que no, hijos de... Ahí está. Ahora se abrió del otro lado. Ahí está. Esto. Pues es para mi Dios Tlaloc. Esta limpieza se la dedico. A Tlaloc. Y a su esposa, por supuesto. Ahí está. Ahí está. La super confiable GoPro se calentó. Se apagó. Pero terminé de sacar. Pues mucha basura. Miren. Esto es poquito. Todo lo que saqué fue esto. Una bolsa llena de puras... Miren. Botellas, vasos. Hule. Además porquerías. Vieron cómo está cuando llegamos. Ahorita solamente quedan pues unas cuantas hojas. Limpié toda esta zona. Limpié también el agujero. Este agujero que ahorita lo vamos a ir a ver por dentro. Y limpié pues aquí atrás, ¿no? Esta. Esta zona es donde estaba mucha, mucha, mucha basura. Ahorita la voy a seguir limpiando. Pero ahí ya necesito meterme y sacar lo que está pues al fondo, ¿no? Ahí está. Vamos a sacar esta basura. Pues ya sacamos la basurita. Esta bolsa. Pinche gente marrana. Órale. Ay, os llevo esta botella aquí. Se los puedo asegurar. Pinche porquería. Me da asco agarrarla. Pero más asco me da que esté aquí adentro. Ahí está. Este agujero es el que por afuera se ve que lo limpié. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!